Esta noche tenemos aquí en este escenario Sergio y a todo el público de Hermosillo Hace rato los escuchamos con la música bonita que interpretaron allá en el escenario de frente Estos muchachos jóvenes talentos sonolenses se han llamado los Tres de la Sierra Y esta noche hacen su debut oficialmente ante el público de Hermosillo de Sonora Y Sergio Vega, la patadita de Sergio Vega como padrino A mi compadre Saúl y a los Tres de la Sierra Bienvenidos y muchas felicidades, les deseamos todo el éxito y toda la suerte del mundo Compadre Saúl, adelante aquí para que salude a su gente Muchas gracias Marco, antes que nada queremos decirles a todos ustedes De veras que nos sentimos muy honrados, muy contentos De que bueno, una persona que ustedes ya conocen desde hace muchísimos años Y nosotros también la verdad podemos presumirlo ampliamente En el sentido obviamente de bueno, amistoso y musicalmente Entonces nosotros y los muchachos tuvieron la inquietud también De que pues querían ser ahora sí que apadrinados por una gran estrella Y se está cumpliendo en esta ocasión Compadre Sergio, dice yo los apadrino, ingueso Yo los apadrino, yo los voy a agarrar patadas a toda la bola del chamaco Dice de los Tres de la Sierra Así que señores y señores a partir de este momento Oficialmente los ahijados de Sergio Vega Y comienza con el compadre Luisito Lo agarra patadas de agua con el compateco Ahí está la patadita de la primera Ahí viene otra más Y ya está pateadito Saúl pero otra se vale también Vamos, vámonos, ahí está Ahí estamos A ver, vamos Vamos a brindarles un aplauso de la buena suerte Del público de Hermosillo de Sonora Para esta carrera que apenas inicia Los Tres de la Sierra Ahí quedó, gracias Son los cuatro Los Tres de la Sierra Y el de la oficina de acá, Hermosillo, son cuatro Ok, seguimos de fiesta